En relación a lo que es la aprobación del sueldo mínimo, aquí hay un solo culpable. Y ese culpable de la nueva aprobación es justamente la oposición, que por cálculos mezquinos no han apoyado esta iniciativa o este proyecto enviado por el Ejecutivo. Hoy día, por supuesto que estamos en foja ceros, y esperamos que lo antes posible, los primeros días de la próxima semana, el Ejecutivo mande una nueva propuesta al Congreso Nacional y ojalá que aquí se cuente con el apoyo de todas las bancadas políticas, especialmente de la oposición, porque fueron ellos los que rechazaron esta propuesta, que era bastante atractiva y bastante convincente para mejorar las condiciones salariales de los trabajadores chilenos.